Hola, hola amigos, por aquí les dejo un pequeño recorrido en la tienda Prichos. Es lo más nuevo que pude encontrar. Cositas muy lindas, muy hermosas. Observen todo a detalle. Traté de tomar las imágenes con calma para que puedan observar todo. Espero que les guste y aquí les muestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!